¡Muy buenas a todos! ¡Muy buenas a todos gente! Bienvenidos al canal y bienvenidos al nuevo video de Call of Duty Warzone Y nada chicos, como estáis viendo en este video pues os voy a traer la mejor clase como veis del fusil automata Que siempre pues para mi ha sido de las mejores opciones para las distancias lejanas Ya que es un arma que tiene poco retroceso, tiene muchísima cadencia Digamos que se parece a una carabina cooper con un poquito más de retroceso pero también con más daño Entonces puede ser muy buena opción ya que tras estos balanceos de armas La automata sigue prácticamente igual, no le han cambiado mucho Y por lo tanto pues yo creo que puede ser una opción muy recomendable Y como siempre voy a explicar en mi opinión los mejores accesorios para este arma Y nada, espero que os guste y sobre todo espero que os sirva Vamos a comenzar en bocacha y bueno aquí lo vamos a equipar como ya sabéis el MX Para mejorar todo lo posible el control de retroceso tanto vertical como horizontal Ayudarnos en el alcance de daño, es decir que vamos a matar de menos balas en distancias lejanas Y por supuesto el silenciador de sonido En cuanto al cañón vamos a equipar el primero como veis para mejorar la precisión y el manejo Y reducir el balanceo de la mira y del arma Por lo tanto hacemos que sea más fácil de utilizar ya que se va a mover menos Y aumentamos también la precisión Continuamos con la mira, podéis equipar como siempre digo la que queráis Con la que más cómodo os sintáis Yo para este tipo de armas siempre llevo la SVT ya que tiene pues ese zoom x3 Que para mi es el más cómodo para las distancias lejanas Pero lo dicho podéis equipar la que queráis En cuanto a la culata vamos a equipar la segunda ya que nos va a dar precisión Y mejora de retroceso durante los ininterrumpidos Por lo tanto cuando vayamos utilizando, manteniendo durante más tiempo el disparar Se va a ir moviendo cada vez menos por lo tanto nos va a ayudar en esas distancias lejanas O cuando los enemigos vayan volando Y también nos mejora la resistencia del estremecimiento Es decir que se nos va a mover menos el arma cuando estemos nosotros disparando Y también nos disparen a nosotros En cuanto al acople vamos a equipar el tope de mano Que como veis nos da más precisión y nos mejora el control de retroceso Por lo tanto seguimos haciendo que el arma se mueva lo menos posible Ya que es lo que buscamos en este tipo de armas En cuanto al cargador vamos a equipar pues tal cual el de 75 proyectiles Ya que no nos da, no nos quita ninguna desventaja Simplemente movilidad y velocidad de apuntado Que solo necesitamos más para un subfusil Pero nos da 75 proyectiles que lo necesitamos Ya que esta arma tiene mucha cadencia Y las consume muy rápido las balas Para la munición ya que lo vamos a utilizar para las distancias lejanas La mejor opción es la alargada Ya que nos va a dar velocidad de las balas Y va a ser más fácil calcular la caída Cuando los enemigos estén volando O estén muy lejos Pero con la munición como siempre os digo Podéis equiparla que queráis Ya que tampoco varía mucho el cambiar una u otra Simplemente veis los pros Las ventajas que os da cada una Y la equipáis En puñadura trasera Podéis equiparla de polímero Que nos va a dar lo mismo que la culata Nos va a dar resistencia al estremecimiento Y precisión durante el uso interrumpido O también otra opción sería La de brea de pino Que nos da control de retroceso Tal cual vale Tenéis esas dos opciones Para la primera ventaja Vamos a equipar la de puñadura segura Seguimos aumentando la precisión Y mejorando el retroceso Durante el uso interrumpido Que es lo más importante Para las armas de las distancias lejanas Y ventajados ya que no hay ninguna muy destacable Como siempre os recomiendo Sobrante si queréis subir más rápido de nivel el arma O totalmente cargado Para aparecer con la munición inicial máxima Así que me quito para que podáis copiar la clase Y aquí la tenéis en mi opinión La mejor clase del fusil automata Un arma pues bueno Que ya con el nombre que le han puesto Se nota que es una de las mejores armas Es un arma como he dicho Muy parecida a la cara bien a Cooper Pero con más daño Buena cadencia Mucha munición Y súper recomendable para las distancias lejanas Así que nada gente Espero que os haya gustado Espero que os sirva Dejadme en comentarios cualquier cosa Cualquier duda que conteste a todo Y no olvidéis suscribiros si no lo estáis Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!